Y así estaba en la tarde del último lunes, 6 de enero, en la zona de la Calecita Municipal y el parque de la Municipalidad de General Las Heras, con muchos chicos y chicas que esperaban la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar, que antes de pasar por General Las Heras habían estado en Plomer, habían estado en Hornos y también en el Club La Loma, en la localidad de Villarse, encontrándose con los más chicos y las más chicas que los esperaban, por supuesto, de manera muy ansiosa. Una vez en General Las Heras salieron desde el Palacio Municipal y recorrieron esos pocos metros que quedan hasta la Calecita, pero, claro, ya con bastante dificultad porque los propios chicos acompañados de algún familiar, bueno, los esperaban, le pedían las golosinas y ellos repartían. Por supuesto, bolsitas como vemos con caramelos y con distintas golosinas. Además, en el parque de la Municipalidad se instalaron juegos inflables, sobre todo para los más chiquitos. Obviamente, la Calecita estuvo abierta y se pudo allí disfrutar de una tarde realmente con muy, pero muy buena cantidad y respuesta del público, como las propias imágenes lo demuestran. ¡Gracias!